¡Aplausos! ¡Eso es porque esto es pura piedra, pura velocidad, pura agresión! ¡Esto es el premio, ejecuta, 838 metal! ¡Vamos a tocarme, vamos a hacer con el top 1! ¡Listo! ¡Va! ¡Bien! ¡Revante con el top 1! ¡Vamos a ver cómo suena! ¡Aguártense! ¡Esto es! ¡Funeral del Norte! ¡Aguártense! ¡Que se escuche desde por allá, desde el otro lado! ¡Aguártense! ¡Aliquilación! ¡Que se escuche desde por allá, hasta el otro lado, ese purgar del Norte! ¡Tancio! ¡Tancio! ¡Aliquilación! ¡Aguártense! 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 ¡Gracias! 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 ¡Godiendo! ¡Godido! ¡Perdido! ¡Escondido! ¡Atrada en la búsqueda! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora esta al día tras tu cabeza, lo que te llamo, ahora esta obra que te va a pucar, el teatro que te va a pucar, y ahora esteoma que te va a pucar, ¡プumoooooo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es...